¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! Soy un ninja, Chico Migraña. Tengo mis chacos y mis estrellas. No eres un ninja. Eres un chico vistiendo un traje de ninja. ¡Mira! Ahora soy un poeta, Chico Migraña. ¿Quieres que te coloque en el techo de tu casa? No, gracias. ¡Oye! ¿Desde cuándo puedes hablar? No puedo creer que mi perro me ha mentido todos estos años. Eres muy predecible, Chico Migraña. ¡Chico Migraña! ¡Ojo! ¡Chico Migraña! Sí. ¿Quién eres? Estaba llamando al Chico Migraña. Disculpa. Pensé que llamabas al Chico Margarina. ¡Mira! ¡Chico Migraña! ¡Reescribí la Biblia! ¿Cambiaste el nombre de Jesús por el de Pepe? ¿Qué te pudo poseer para que hicieras ese estúpido cambio? El diablo me obligó. ¡Oh! Mira, Chico Migraña, soy un indio. ¡Obsérvame mientras bailo la danza de la lluvia! ¡No eres un indio! ¡Sólo eres un tonto con una pluma en la cabeza! Dicen que las cosas se ven mejor del otro lado de la cerca, Chico Migraña. Entonces, ¿por qué mejor no vas y las ves, idiota? Bien, me voy a hacer eso. ¡Oh! ¡Debería ser eso! ¡Somos nosotros, pero mejor vestidos! Bien, Chico Migraña, contaré hasta diez mientras te escondes. Bien. Uno, dos, tres, diez. ¡Listo o no, aquí voy! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Oh, mira, Chico Migraña! ¡Soy un pretzel ahora! ¡Parece que estoy atrapado, Chico Migraña! ¡Chico Migraña!